Mixman Films News Pues creo que es un acontecimiento importante, esperamos que la raza lo asuma como tal y que valoremos lo que realmente significa el estado de armonía, sobre todo, porque realmente la paz debe ser creativa, debe ser una paz en armonía, no es un estado de inmovilidad ni de pasividad, sino que es un estado de armonía en evolución, así considero yo. Pues un gran abrazo a todos, felicitaciones por este gran evento y esperamos que tanto las autoridades gubernamentales como las autoridades culturales sigan fomentando estos espacios y que cada vez también la población lo valore y conviva en un estado de armonía, de colaboración, que evitemos el exceso de basura, el exceso de contaminantes, que es parte también, creo, del hecho de estar conscientes en una convivencia masiva como esta, donde nos reunimos justamente para compartir la conciencia y hacer latir un solo corazón que tenemos. Felicidades y gracias por... A ustedes, gracias. Ahí está, la Castañeda ya aquí regalándonos un mensaje y nos vamos a trasladar a lo que es el escenario, porque ya están ajustando los niveles de audio, los instrumentos, para que la Castañeda se presente esta tarde, esta tarde de sabadito aquí en Los Reyes de La Paz. También ya vimos el camerino del Tri, ahí sí el acceso está súper limitado, no creemos conseguir una entrevista con el Tri, pero pues vamos a hacer todo lo posible, aquí están el performance que va a presentar, no sé bien si es la Castañeda o será el Tri, pero pues ya está todo listo, vemos a personas de seguridad muy atentos a todo lo que sucede en esta área, que es limitada para, pues nada más los medios y algunas que otras personas. Vamos a seguir disfrutando de este festival aquí en Los Reyes de La Paz, en esta que es su feria, Feria por la Paz 2017. Y bien, en estos momentos nos están informando que el Tri va a dar una conferencia de prensa, entonces ya estamos aquí integrándonos a lo que es el camerino número 2, donde Alex Lora y toda su banda van a dar esta conferencia. Y pues ya nos encontramos aquí en la conferencia de prensa con el Tri, hace ratito nos comentó que van a sacar nuevo material con temas sociales, como el gasolinazo, como los 43, entonces pues es muy importante este nuevo lanzamiento, y ahorita nos está mostrando el número, el disco número 49, del Tri de México, con la Sinfónica de Puebla, la Orquesta Sinfónica de Puebla. Después de escuchar a Alex Lora y todos los comentarios que nos regaló, vamos a seguir porque acá ya se está dando el concierto de La Castañeda, ya empezó hace un ratito, entonces vamos a captar esas imágenes, ya también vimos la entrevista del vocalista de La Castañeda, y pues vamos a seguir chambeando. Y después de haber escuchado a los grupos de La Castañeda, ahorita aquí a mis espaldas se está presentando el Tri de México, y bueno pues sin ningún contratiempo, todo ha estado bien, la gente está portándose increíble, y el Tri se la está rifando como siempre, haciendo vibrar a la gente, y presentándonos hasta el tiempo nacional, escuchemos. ¡Viva México, mamá! ¡Viva México, mamá! ¡Viva México! ¡Viva México, mamá! Y lástima, lástima, nada más nos permitieron grabar dos canciones, ahorita está presentando una rola clásiquísima, que en lo personal a mí me encanta, y lástima que no la podemos grabar ya de frente, porque nos retiraron de frente del escenario precisamente, vamos a ver que podemos captar en otro punto de este recinto ferial, esto es como un sueño del Tri, y ni modo nos tenemos que venir hasta acá de este lado, porque el staff del Tri, nada más nos permitió grabar dos canciones de frente, y vean nada más este recinto ferial lleno en todos los rincones. Aquí está la gente que vino a disfrutar de este gran concierto del Tri, y hoy aquí en la Magdalena, la tercera edición de la feria. Seguimos ya recorriendo, estamos ya como a unos 30 metros, y esto está lleno, lleno en todos sus... En el centro, en las orillas hay un poco de espacio, es donde estamos caminando, pero ahorita les vamos a enseñar hasta donde llega la gente. Son bastantitos metros, y la gente del final, la gente que llegó tarde, pues está chutando el concierto a través de las pantallas, y el audio se escucha perfectamente hasta acá. Vean nada más hasta donde está el Tri. Aquí ya se empieza a mezclar el sonido de la feria con el sonido del concierto. Pero vean nada más hasta donde venimos a parar después de estar en primera fila. Aquí únicamente lo que podemos ver es una pantalla. Voy a hacer un acercamiento. Esto es lo más cerca que podemos ver al Tri. A través de esta pantalla. Pero la gente está contenta. De poder disfrutar al Tri aquí en su localidad. Hasta allá al fondo está el escenario del Tri. Yo lo calculo que son unos 50 metros o un poco más. Hasta acá está la cantidad de gente que movió hoy el Tri para este concierto aquí, en La Paz. ¿Qué es lo que se hace unbeatnoso? De poder disfrutar del Tri. ¡Qué es lo que se hace! Es que era lo que le da un nonchaloso cuando número 0. Y definitivamente en Anapancha le cumplió a la gente, al pueblo de Los Reyes La Paz. ¿Les gustó? Sí, nos encantó. A nosotros también, estábamos muy nerviosos por tocar después del tri, pero al final las cosas salieron bastante bien, la gente nos esperaba y un gran resultado. Una responsabilidad muy grande, bien lo comentas, ¿no? El tri dejó prendidísima la banda, pensábamos que ya no daban más y dieron el 100%. No, estamos muy agradecidos con la gente que vino esta noche, esta tarde noche, fue impresionante, la verdad no sabíamos que íbamos a ver en el escenario y fue una respuesta impresionante, impresionante. ¿Ya están confirmados para el Escatex o qué onda? Ya, ya estamos confirmados, 2 de diciembre, nos vemos en el Escatex, es nuestro tercer Escatex, estamos repitiendo año con año y estamos orgullosos de que nos llamen nuevamente. Por favor, un mensaje para toda la ciudadanía de La Paz. La Paz, pues queremos agradecerles de verdad el apoyo, el cariño y también nos da gusto que las cosas estén cambiando en este municipio, ¿no? Que se estén haciendo de una forma diferente, donde es un gobierno incluyente, donde los jóvenes también tienen voz y voto y también tienen una opinión acerca de los eventos culturales que están realizando en este lugar. Y hoy quedó demostrado que el Escatex se puede disfrutar en familia y los jóvenes con toda la energía sin problemas. Así es, ya como pasó en Chimalhuacán, como ha pasado en Chalco, ahora acá en La Paz también, queda demostrado que es un género que le gusta bastante a la gente, que viene a disfrutar, que viene a bailar, que viene a gritar, pero que no pasa nada, ¿no? O sea, simple y sencillamente vienen a desatar toda la furia juvenil, pero controlada, controlando todo, todo, es una fiesta. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ahorita estamos afuera del recinto ferial porque acaba de llegar Lira & Roll, que es la última banda que se va a presentar esta noche. Y bueno, vamos a ver si podemos captar alguna entrevista del vocalista o de alguno de los integrantes. Con Lira & Roll terminamos esta cobertura y así es como se vive un detrás de cámaras, a través de las cámaras de Mixman Films. Vamos con los últimos detalles de esta fiesta y al ratito nos despedimos. Como les decía, sin duda alguna, una de las bandas más esperadas para esta noche. Doño, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y saludo a toda la raza rock and rollera de parte aquí de Lira & Roll. La gente ya está esperando, entusiasmada, con toda esta energía que se expiró allá en el escenario, ¿eh? Sí, sí, pues ya estamos preparándonos, ya nosotros igual, con la misma calidez y con ganas de ya subirnos al escenario y darle al rock and roll. ¿Por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú de mí? Un mensaje para toda la gente que está esperándote desde... ya llevan casi siete horas ahí esperando. No, pues ya también han sucio de tocar y pues darle al rock and roll, espérenos y llevamos para allá unos minutos, estamos ahí con ustedes. Ok, gracias. El estado de piedad Y yo te dije Así Y así es como terminamos, después de diez horas de trabajo, se logró el objetivo, entrevistamos a todos los artistas, grabamos lo más importante de este concierto y bueno, pues gracias por ver esta cápsula, denle like, compártanla, suscríbanse al canal que es muy importante, nos vemos la próxima, también trayéndoles una crónica más o menos parecida. Muchísimas gracias, esto es Mixman Films.